El cineasta Jaime Humberto Hermosillo, director de filmes como La Pasión según Berenice, La Verdadera Vocación de Magdalena y De Noche Vienes Esmeralda, falleció este lunes a los 77 años, confirmó la secretaria de Cultura Alejandra Frausto a través de su cuenta de Twitter. Jaime Humberto Hermosillo nació el 22 de enero de 1942 en Aguascalientes. Se distinguió como uno de los directores más audaces y arriesgados de la cinematografía nacional. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, donde desarrolló sus primeros cortometrajes mostrando sus obsesiones sobre la familia, los prejuicios y la ruptura de la moralidad. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, indicó que ya instruye al Instituto Mexicano de Cinematografía para que prepare un homenaje al cineasta. ¡Gracias!